¡Suscríbete! Vale, esta vez no me ha pegado ningún tiro. Voy a hacer zaguea un poco para que fallara. Antes de que acabe la alerta, tengo que salir corriendo. Pero como no tengo radar, no sé hacia qué lado. ¿Hola? Tengo otro entremedio, ¿no me da tiempo? Oh sí, sí me da tiempo. Van dos. ¿Cuál están los dos? ¿Estamos tontos? Van tres y no ha recibido daño. El otro me puede aparecer por el centro, así que... vale, nice. Van tres. ¿Cómo corre el cabronazo? Van cuatro. ¿Qué minuto? Un noventa. Ok, me da tiempo a otra. Van cinco. Me da tiempo a otra, así no lo hubiera acabado tanto. Vale, para que haya jugado a otra. Nada, con cinco está bien. Con cinco está bien. Más seis del helipuerto. Hay otra obligatoria luego más adelante. Van cinco. Van cinco está bien. No, esto me hace perder tiempo. Que se pausa el... El tiempo indentro. O sea, no se puede subir el tiempo indentro. Pero... A ver si puedo triggerar la sexta aquí. Estaría guapo. Voy a tocarle, a ver si... Lo malo es que... Si la triggero sin que el ascensor suba... Vale, bien. Seis. Van seis con el helipuerto siete. O sea, que estaría... Prácticamente ya he hecho. Lo de la rata. Y estamos en menos cero. Mierda. Ahí ya he perdido un segundo. Con esta van siete. Esta vez no me van a matar. Como antes no hacía lo de trigger de alertas... Llegaría aquí con más vida. Por eso... Me hubieran matado otra vez. Pero esta vez me he equipado a la ración. En la derecha, ¿no? Sí. Ya. This is McDonald's. Pero no te vamos a escuchar porque... Pierdo tiempo. Me gustaría echar un tralo de agua, pero... Vale, me ha dado tiempo. A ver si sale hoy bien el boba skip. Que estuve mirando una costilla. Y puede que... Salvemos cuatro minutos ahí ya. Lo que no voy a hacer es jugarme aquí el ascensor o si... Creo que no me lo voy a jugar. Es que no creo que me vaya a dar tiempo. Buah, voy bastante rápido, eh. Nah. Nah, no me lo... O sea, en realidad me he dado tiempo de sobra. En realidad me había dado tiempo de sobra. Y buen RNG encima. Me había dado tiempo de sobra. Pero bueno, no estaba seguro. Menos veinte segundos, what? Menos veinte segundos, ¿de qué? Menos veinte segundos. ¿Están bien los tiempos? Se... ¿Están bien los tiempos? Sí, ¿no? Sí, están bien los tiempos. Menos veinte aquí, ¿de qué? De que intenté la otra vez hacer ascensor, me pillaron y tuve que hacer la alerta. Puede ser eso. Perdí veinte segundos por esa alerta. Joder. Así tengo la mierda de tiempo que tengo. Bueno, pues ya estoy en... Yo qué sé. Solo he completado un run, así que... Y fue bastante, bastante mierda. Se ve horrible esto porque ya se está yendo... No es que se esté yendo la luz de... Pero sí que ha bajado un poco el sol. Estoy perdiendo tiempo por... Masear de más. Mierda, me ha pasado. Nice, trucazo. El buen trucazo, para atravesar cosas. Me gusta el trucazo, para clipearte, que es el mismo que este. El trucazo, para volverte invencible. Hay cositas. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! No me hablas como un rato. Te digo, ¡suscríbete! Menos 22. Ahora con tiempo sí que... Sí que mola más esto. Porque puedo ver el progreso un poco. Le tengo que disparar más rápido a ese. Voy a colocarme un poco más en la puerta. Un plan, ahí. Vale, listo. Ha sonado golden, ¿no? Oh, buen arranjeo otra vez en los tensors. No me lo creo. A ver si el Oseroth no se me ha atascado. Menos 25. Menos 27. A ver si no se me atasca el Oseroth, que lo he hecho como la mierda antes. Me ha hecho horrible. Ya se me acuerda pillar la granada, que se me ha olvidado antes. Se me ha olvidado equipar la ración. Vale, venga, vamos a perder este tiempo. O depende de cuanto sea. Es que repeteis 7 minutos. Se me ha olvidado equipar la ración. Ahí te comes el C4 porque es más rápido que esquipar el C4 y pasar. Pero tienes que tener la ración equipada a dos suicidas. Y yo me acabo de suicidar porque se me ha olvidado la ración. Acabo de perder 30 segundos. Pero bueno, como en mi segundo run, pues me sudo la polla un poco. No me sudo la polla en realidad, pero paso de reiniciar. Joder. He perdido más de 30 segundos aquí. Bueno, nada, 30 segundos de tiempo gratis para el siguiente. ¿Puedes poner la puta, C4? Encima ni siquiera me he metido, soy flipayaz. No, ya le he liado. ¿Por qué no saca? No, he fallado el timing. ¿Tienes que me está enfocando? No, es que no tenia amunicación fuerte. He tenido amunicación fuerte. Tenia amunicación fuerte. En la mitad de tu silla, pero en tu el rechazo. De acuerdo. La vida. ¡Vamos! No, estás abierto. Te... Colonel. Una mierda de rampos Lo de suicidarme, tío A ver si le bajamos en otros sitios Pero ahí era Un train ship de 20 segundos gratis Que tenía por la otra movida Ahora bien, ¿dónde están las granadas? Ya no me acuerdo, el puto rampo Estaban aquí justo, ¿no? Y Antes en Vulcan Raven no las tenía Voy a traer un alerta aquí Vale, bastante pocho No, mierda, me he salido de las tres horas Bastante pocho Bastante, bastante pocho He recuperado 17 segundos ahí Y si no pillaba la fama recuperaría más Pero No recuerdo exactamente dónde se pilla Si no lo haces ahora Así que yo la pillo ahora Creo que no va a salir No Estoy mal corto Estaban mal alineados Por eso no salió la primera Vale, a ver ahora Acuérdalo Ah, casi No, sí Me la da por buena Me la da por buena Nice Vale, bien, listo Está muerto ¿Cuánto ha salvado aquí? 20 segundos Bueno Está bien Pues ya tenemos a Revolver Ocelot Tenemos a Vulcan Raven en el tanque Y el siguiente boss va a ser Eh, creía que se iba a gerar Va a ser el señor Grey Fox A.K.A. Ninja Buena reneje de estos Vale Este menos 24 Ah, en realidad es menos un minuto Pero me suicidé Con el C4 Como siempre ¿No es la primera o la segunda? No es la primera Casi me pilla el guarda Ahí Debería ir ya Menos 26 Debería ir menos un minuto Que... Que putada Ahora sé que tengo 30 segundos gratis En... Para el siguiente run Pero... Tenía que haberlos pillado en este run Es que normalmente Se supone que te voy a ir con la gas mask Pero nosotros no Suda los cojones Vale Vale, esto es Golder Habrá salvado como 10 segundos Estoy en menos 26 A ver en cuánto estoy ahora Menos 42 He salvado 10 segundos No siempre fallaba el primer niquitazo Nos hemos acabado de destruir el tanque Y ya estamos contra Grey Fox Vale, ya está Vale, ya está Lleguen como guerreros. No pueden ser. Es la base de todo el convento. Solo un fúl confía su vida a una mujer. Va bastante bien, ¿no? No me voy a hacer un golpe ahí. Va muy bien. Esto es Woldell. ¡Buenas ranasher! ¡Estoy aquí, snake! ¡Esta era el primer golpe! ¡Fuck! ¿Dónde estás buscando? ¡Buenas ranasher! Como en los tiempos... ¡Estuve esperando por esta dolor! ¡Fuck! ¿Se ha traído a otra puerta al puñetazo eso o qué? ¿Habéis visto eso? ¡Que falso! ¡Muy! 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 ¡Vamos! Sé que este lugar es mejor que yo. Seré el punto de vista. Seguíme. Eso es extraño. No hay guardia. ¿Qué ha pasado con la música? Tengo un cuidado. Cuidado, ¿ok? ¡Vamos, señor Foxhound! ¡Vamos, señor Foxhound! ¡Vamos, señor Foxhound! ¡El comandante es muy bien! ¡Vamos, señor Foxhound! ¡Pero no! ¡Aquí era Stunt que tenéis! ¡Buah! ¡Le acabo de liar! ¡Aquí era la Stunt! ¡Ya era más rápido hacerle otra llave! Vale, la he cagado. ¿Cuántos van? ¿Van 4 o van 5? Es importante contarlos, si no los he estado contando. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Creo que me queda uno todavía. Vale. Sí, me he visto que me había contado bien. ¿Qué puedo tener en la zona? ¿Es el 2, creo? Miren. Y estoy en el suelo. De verdad. Pero sé que eres un punto malo. Meryl, estén ahí donde te puede ver y explote tu cerebro. ¡Para, Meryl! Si tardamos y se mete un tiro en la cabeza, sobrevive. No le pasa nada a Meryl. O sea, con un tirito en la cabeza no se muere. En esta dificultad, al menos. Vale. Tenía que haberle tirado una granada para que no se moviera, se me había olvidado. Ya. Vale, he tardado mucho, pero yo que sé, soy novato. Creo que... Menos 1, 25 pasa a ser. Menos 1, 41. Ok. Y vamos para adentro. Nos hemos acabado de matar a Psycho Mantis. Y... Este combate sí que va a tardar un poco más. Tenía que haber pillado la razón, ya que la tenía ahí. Ah... Vamos a... Bajarnos a... A... Sniper Wolf. Pero necesito a mi viejo, así que tengo que manejar... Uh, espero que vaya bien. Y muchas gracias por dejar el Lurk, loco. Espero que vaya bien todo el tema y tal. Muchísimas gracias, tío, por... Por haberte pasado un ratito y por... Y por ese Lurkazo. Mierda, me he pasado. Fuck. Vale. ¿Dónde está la... Aquí? Nice. ¿Y a ver cuándo? Ah, me voy a tener media hora buscando la puerta. Mierda. No. 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 No sé muy bien cómo... No sé muy bien cómo esquivar esto. Snake. ¿Qué pasa? Yo pensaba que... No. 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 Siempre me acabo mucho con lo de la puerta, tío. Me toco un montón en control de la puerta. El radar está trabajando. Y ya que no podemos usar el detector de minería... ¡Llegalo a mí! Pero bueno, yo que sé. Creo que para bajar un puesto tengo que bajar como catorce o quince minutillos. Está jodida la cosa. Soy muy malo. Pero bueno, yo que sé. Segundo run. A ver si cual. ¿Qué piensas? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo sabías donde la minería era? Parece raro, pero cuando Mandis volvió a mi mente... ...parece que quería ver donde las minerías fueron colocadas. ¿Estás impresionada? No. Un poco. ¿Como un poco? O sea, siempre me hace gracia esto. ¿Para qué matar a Snake directamente de un tiro en la cabeza cuando puede jugar con la comida, no? Se me había olvidado que seguía habiendo minas. Fuck. Se me había olvidado que seguía habiendo minas. Fíjil, payas. Esto es normal, macho. Vale. Vamos a... ...hacer las cosas... El puto perro me va a joder. Al final siempre acabo matando algo en la famosa... ...la por culo de perra mierda. Me cago en tu puta madre que raro. Espera, ¿dónde coño se ve? Ok. Se que ahí se puede hacer el... ...el glitch ese para ir más rápido, pero... ...a mí no me sale tan rápido. Vale. Voy a coger esta ración... Ah, oh, no. Y ya tenía... Vale, estoy súper payas. Tenía una ración... ...mucho más... ...asequible... ...y estoy a tope de raciones. Que, por cierto... Bueno, eso para que me la tiro entonces. A la... ...a la ida la... Vale... ...ah... ...he perdido actualidad ahí. Tiempo, eh. He perdido tiempo ahí. Tenía que ir a... ...uno. Se me olvida que era el puto rato. Bueno... ...ah... ...sí, malísimo, pero... ...ah... ...poco a poco, pibí a pibí. Pues... ...no estaba ni mirando. Estaba mirando al mapa más que a... ...que lo que estaba haciendo. ...ah... ...sí. Vale, ahora, en teoría... Vamos a hacer sem. Y pa' fuera. Aquí me voy a comer todas las... ...putas minas... ...no está la chas... ...me voy a comer todas las putas minas. Todas, toditas. Todas, 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 todas. Se supone que en esta línea no me como minas, pero... ...sí, me las voy a comer todas. Así que me voy a ir al puto borde... ...y aquí, en teoría, no debería haber minas. Porque si no es que me las como todas Siempre me las como todas Así que me voy al puto borde Pierdo un huevo de tiempo Y aquí me voy a comer alguno Vale, bueno, me he comido dos Mejor que las veinticinco que me como siempre Ahí se puede ver con el Walden Tenemos que ir al arsenal a por un PSG-1 Así que esto era la P2 Nos quedamos por el PSG-1 Llevaba, si no recuerdo mal, siete alertas Aquí vamos a triggerear la octava Y las otras dos, ni me acuerdo dónde se triggerear Pero... Tú, payaso Muerte Eh, no ha triggereado la alerta, ¿eso? Esa es la buena Dámelo Que ya te suelen, payaso, hijo de puta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Olly? ¿Qué tal? Estoy perdiendo el puto tiempo aquí Que flipa, pero bueno Bueno, van a echarle estas, yo que sé Me podéis dejar en paz Eh, tío Eh, vale, en esta comacia ya estoy bien Estoy perdiendo el tiempo que flipas aquí Ya Me he perdido un huevo de tiempo, a lo tonto Hay que ser subnormal Va, está muy bien Está muy bien Dame ostensor Y hay que volver a comerme 27 minas O sea, ¿cómo va? ¿Qué tiempo? 2.8 a 2.19 Tengo que bajarle para este run unos 15 minutillos Estaría bien, así que... Vamos, vamos mal Vamos mal Si le quiero bajar 15 minutillos Está un poco deficiente de que... No me sé la puta línea Así que yo me voy a ir pegadito al muro Chupando... Chupando muro Una... No, el PSG-1, no Joder, me confundo del puto botón Ah, voy a ir chupando un muro Y que lo follen Es que si no me como 20 segundos De putas minas Y aún así alguna mina me voy a comer por aquí A ver, bueno Me voy a la comida Vale, aquí en teoría Tienes que tirar una hacha por detrás del colega Pero yo nunca lo he intentado Así que... Le dan por culo No voy a intentarlo O sea, me voy a esperar No voy a intentarlo Más lento, pero yo qué sé Voy a practicar esto Oh, mi mierda Me trae otra... Para la entrega de combate contra el sniper wolf Que me va a salir como la mierda Porque soy malísimo Pero a ver Creo que he gastado una ración antes Así que puedo pillar la que... Es la que me pilla aquí de camino Oh, ahora se me había olvidado Que vamos a hacer que hacer el Crabz 09 Que no es como antes Y aquí... Abreme la puerta Listo Y ahora a perderme Hasta que encuentre el Cosa ¿Dónde está? Vale Está ahí al fondo Tardaré media hora en llegar a la puerta Como siempre Creo que estoy para el otro lado Hacia aquí ¿Dónde cojones está la puerta, tío? Siempre me pierdo Siempre me pierdo Siempre me puto pierdo Bueno, se supone que la puerta está aquí Tu puta madre Siempre me pierdo aquí Se supone esta Ahí ¿Y por qué no? Pero si está ahí Hola Siempre me pierdo la puta puerta Esta mierda A ver Si la tengo delante Me faltaba la chapa Vale Ahm Listo Messi Messi Mierda ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Buah, no me lo puedo creer No, jodas Vale Coño Oh, qué mierda de pelea Ocho Qué mierda de pelea A ver No Ya que estoy ¿Qué haces? Ah, fuck Ya que estoy A ver Señor Vale, ahora sí Ok Ok, entonces estamos en 327 325 324 He tardado ahí un huevo ¿Cómo le hago? Para bajarle Mínimo 12 11-12 minutos más En el Boba Skip Haciéndole a la primera Ahí salvo 5 minutos Ahí sería menos 8 Creo que necesita 13-14 minutos Para bajar un puestillo Para dejar de ser penúltimo Y ser el antepenúltimo Y necesito 36 minutos Para superar al War Así que esto de momento Es bastante deshidro La tortura Debería que no se deshidro Como prometí Pero bueno Ya que soy Pip 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 De pura Absoluta mierda Que es lo que soy Porque es el segundo run No Espero que puedas A continuación Se ve en el mirro Mi amigo Ah, voy a bajarle un montón De tiempo En la pelea final Porque la lié Ahora que lo pienso Puedo bajarle 20 minutillos Si hago el Boba Si hago el Boba Bien le bajo 20 minutillos Esto es un poquito De acuerdo Se lee Hacer No Hacer No Hacer 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 ¡Cállate! ¡Vale! ¡Cállate! ¡Cállate ahí! ¡Oh! ¡Al baño, payaso! ¡Oh, maldito! ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¡Dámelo! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Él viene de vuelta! ¡Nos vemos luego! ¡Puede! ¡Puede! ¡Dámelo! ¡No! Me falta otro, ¿no? Bueno, quedan dos... Ah, esto es otra alerta, ¿no? O sea que son ocho. Son ocho las que llevo O son nueve, no me acuerdo Vamos a contar como que son ocho, por si acaso Llevo ocho alertas Me faltan dos más No sé dónde pillarlo, pero me faltan dos más Ah, ¿quieres darle? ¿Cómo vamos de tiempo? 3.26 Ah, podría ser bastante mejor Debería llevar cuatro si me fuera por el suicidio también Del suicidio Pero bueno, ya son minutillos No soy tan exageradamente malo Como... O sea, soy exageradamente malo, pero no lo tanto Un poquito menos que ayer Que es de lo que va esto Al fin y al cabo De ser un poquito menos malo que ayer El día que me aprenda la línea de las minas, pues seré un poquito menos malo que ayer también ¿Era con el cero o era con el nueve? La voy a cagar Cero No, era con el nueve A ver, pues había perdido cinco o seis segundos O veinticinco, o tu puta madre de segundos Vale, y de vuelta al cosa De vuelta al cosa No puedo gastar más chaps Bueno, una más Que si no me pasa lo de la otra vez Ah, solo con eso voy a salvar bastante tiempo, ¿no? Porque la otra vez me tiré media hora Porque gasté todas las chaps y no pude hacer el coso Ojo, que me estoy confundiendo O quizás ya gané ese tiempo No, no me acuerdo Quizás ya gané ese tiempo Sí, porque fue con el Nikita Cuando tenía ese time save Fue con el Nikita El time save ese Así que ese tiempo ya que lo gana O fue... No Fue ahora Fue ahora Porque no podía hacer el Krauts 09 Fue ahora el time save Así que voy a salvar ¿Cuánto? Que estuve buscando un huevo de tiempo chaps Porque... Está al menos una chaps para el Krauts 09 Menos 3,49 A ver si de repente estoy en menos 8 O menos 10 O algo así Será por eso Fue aquí donde no podía hacer Menos 3,44 A ver si encuentro la puta puerta Rápido Por su puta madre ¿Por qué? ¿Por qué no andas? ¿What? ¿Qué te pasa, Snake? Ahora, coño Debería estar en la puerta No, no estoy en la puerta No, no estoy en la puerta Me ha pasado Ahora, está en la puerta Nice Vale, entonces ahora Otra vez Y se viene el Boba Skip, gente Se viene el Boba Skip Otra vez A ver si me sale Bobita Skip Ah, ¿cuántas stuns tengo? Creo que solo dos O sea que ahora voy a tener 5 ¡No! Bueno, está... He perdido unos segundos Da igual He perdido unos segunditos Llevo 5 Vale, 1 2 3 4 5 Aquí puedo ganar mucho tiempo 6 Estoy en menos 8 O sea que ahora 7 Piña Está bien hecho Está bien hecho Me ha salido la primera Me ha salido la primera El Boba Lo malo es que ahora voy a perder un montón En el Jaime Me ha salido el Boba La primera Que vi en... Mira, por la derecha Menos 11 Menos 11 Espera, va a salvar mucho más tiempo con lo de... A ver, lo de... No tener que buscar la chat porque la otra vez la jodí Y con el Boba la primera Igual tendría que estar en menos 12 Ya Por... Por el suicidio Pero bueno, no me voy a quejar O sea Me ha salido el skip Lo más difícil que tiene este juego a la primera Así que... Nice Ahora, va a ser duro en el PB Que no me salga la primera Ey, ¿qué pasa Blaze? Muy buenas, tío Me acaba de salir el skip más difícil del juego a la primera Así que estamos salvando 11 minutos Casi 12 De mi run mierder Que soy el teper último Es mi segundo... Mi segundo run de esto Así que ahí vamos Tremendo juegazo, ya ves, tío Un classic harto Y... Y yo que no me he pasado todavía el 2 y el 3 Porque nunca he tenido la play 2 Dentro de poco lo haré Dentro de poco lo haré ¿Lo jugaste todos? No, solo el 1 y el 4 Me faltan el 2, el 3 y el 5 Pero nunca tuve la play 2 Así que nunca puedo jugar el 2 y el 3 Que dicen siempre que son los mejores Así que me faltan justo esos Y el 5 también El 5 jugué el principio Bastante... Jugué... No sé, unas 3 horas De historia Y luego como no era mío A que... Se lo gorroneaba Y luego a un colega Pues no podré seguir jugando mucho más Entonces quiere decir que ahora podré disfrutar La versión HD del 2 y el 3 Probablemente los juegue La versión original Siempre que sangran versiones HD y demás Casi me gusta Jugar los originales primero siempre A no ser que haya... O sea... Que haya muchísimos cambios Que amplíen muchísimo y demás Siempre me gusta jugar Los primeros originales Vale, aquí era esto y esto Vale Terminé el Hind Así que... Eh... Cuando hayan mezclado Lo jugaré Lo jugaré Pero... De momento... Vamos a jugar Vale, era al 5 Si me acuerdo mal No, es allá No es lo que se supone que tenía que hacer Desde aquí no lo voy Este combate lo hago casi con una mescla de las strats Del Spears Run Porque no las he practicado No las he mirado Voy a tener que ir a retornar Joder He fallado eso Si encima estoy fallando tiros Coño Vale, va a tirar su... Mierda Soy invulnerable ahí Siento que hoy pierdo muchísimo tiempo en el Hind Siempre Una más Que tengo que recargar No le he dado eso No Yo llegué a jugarlo en Play 2 Juego en esto Lo jugué en los HG Tienes antes de estar a jugarlo Ah... Bueno, se cambia Así que sí Tengo razón Primero jugaré al final Si, primero quiero disfrutar Las versiones originales Siempre Mira, ya se ha metido abajo Aquí es cuando pierdo un huevo de tiempo Quédate ahí, quédate Quédate Joder, qué mal Voy a perder un huevo de tiempo en este combate Encima no puedo recargar porque no gasté el último tiro Así que tengo que salirme de esta pantalla Y luego volgar Tardo muchísimo en este puto combate Voy a necesitar otro recarga Vale, me tengo que aprender la historia del Hind Pierdo muchísimo tiempo Pierdo demasiado tiempo O tengo que ver dónde recargar el Stinger antes del combate Porque si no, GDL Se mete dos veces por debajo Y hasta que sale el hijo de puta No le da Pierdo muchísimo tiempo en este combate Me he estado por debajo otra vez Joder, qué mal Y al jugar el 4 ¿Quiere decir que te saltas de historia con esto sin problemas? Sí, porque no En aquella época era lo que había No tenía ni siquiera PC para jugar emulador Así que me lo prestaron y lo jugué Era eso o nada Así que elegí eso Vale, ya está Era eso o nada Porque para mí en mi casa era imposible que yo me comprara la Play 2 Y que jugara No me voy a dejar que lo quedara un poco No, está bien Era imposible que me fuera a comprar la Play 2 Y que fuera a conseguir el juego y demás Y era imposible que me fuera a pillar PC Entonces tenía la Play 3 O jugaba al 4 O no lo jugaba Digo, pues lo voy a jugar Supongo que me enteraré Así que sí Me salte de contexto y me salte de historia Lo bueno es que me ha pasado tanto tiempo que casi no me acuerdo Así que ahora mismo podría jugar al 2 y al 3 Sin... O sea, me acuerdo de muchas cosas del 4 Pero no es como que la tenga reciente que me acuerdo al 100% Entonces... O sea, puedo jugar al 2 y al 3 Si que me sorprendan algunas cosas todavía O sea, no muchas porque algunas cosas me voy a acordar Pero eso, básicamente Pero sí, me jodí la historia en parte por la imposibilidad de la época Ahora... Se me está olvidando... Ah, tengo que bajar de nuevo Ok ¿Cómo voy de tiempo? 11.23 He perdido 40 segundos en este combate De lo mal que le he hecho Y ya lo hice mal en el PB O sea, que su puta madre O sea, todavía no había la hecha de colección cuando jugaste el 4 No, lo jugué en Play 3 Lo jugué en Play 3 Hace... Más de 10 años por lo menos Por lo menos O sea, si ahora tengo 31 Con... Sí, con 20... 20-21 años por lo menos lo jugué Lo jugué hace mucho el 4 Y ahora me acuerdo casi nada Hace muchísimo que lo jugué el 4 Me acuerdo que empezaba con eso de las PMCs y demás A la economía de guerra Me acuerdo... No voy a hablar del final y tal por si acaso Pero me acuerdo la movida con las nanomáquinas Lo de Ocelot y demás Ah... Me acuerdo cositas Me acuerdo cositas Pero no me acuerdo ahí del juego Me acuerdo de Johnny Que sigue igual el cabrón Me acuerdo de alguna cosilla del juego, me acuerdo Mira, aquí, importante, vamos a... Te leo luego porque... No, esto no ha salido bien O sí Sí, sí ha salido bien No, no ha salido bien He vuelto a cagarla He vuelto a cagarla Cuando salgo de este lado No puedo acceder a la puerta Voy a perder un minuto Joder A ver cómo lo hago No, creo que lo he hecho mal Creo que he hecho el 0-9 En vez de ver... No, no ha salido bien Lo he hecho mal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, he gastado casi toda la mu... ¡No! ¡Qué mierda! ¡Le he liado! ¿Dónde? 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 Ahí está. ¿Cómo se mueve esto sin el Jeff de Pam? ¿Cómo se mueve esto sin el Jeff de Pam? Está jodido apuntada, ¿eh? Se ha quedado aquí hace un ratito. ¡Uff! Ok. Nada, me está... ¡Ah! Bien. Dime que no vuelve. No vuelve. Joder, qué lento gira esto, macho. ¿Dónde? 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 No lo veo, no lo veo, no lo veo. Vale. Utilizo siempre el Stinger para apuntar. Ahora sí que se ha ido a la izquierda, creo. Ahí está. Vale. ¿Me queda un golpe? Dime que apuntas aquí sin moverte. Joder. Puto PSG. Bueno, puto pulso de Snake. Tiene menos pulso que él. Que yo, hijo de puta. Que yo dando una conferencia. O haciendo stream. Que hace tiempo he usado un pulsómetro. No sé si os acordaréis, gente. Y siempre cualquiera está dando un infarto. Dicen que en el Metal Gear 4 tiene el mejor multiplayer del PSG que me has hecho. ¿Llevas a probarlo? Multiplayer. No, no he llegado a probar multiplayer. Jugué la historia y ya está. Multiplayer no he llegado a jugarlo. De hecho, ni me sonaba que tuviera multiplayer. Vale, gente. Final del CD1. Magpal CD2. ¿Cómo voy de tiempo? A ver si me da tiempo a verlo. Menos 15 minutos. Debería ir mucho mejor. Principio del CD2. Y vamos a hacer... Vale, listo. Muy bien. Acabamos de derrotar a... Bueno, tenemos que esperar al ascensor. Acabamos de derrotar a Sniper Wolf. No hemos acabado con Sniper Wolf. Y ya toca a Vulcan Raven. Así que esto... No, para el all bosses es un boss, otro boss, otro boss, otro boss. No hay casi tiempo entre medias. Tenía online y hay una comunidad hace un momento. Hay una comunidad que se encarga de rescatar porque dicen que fue de lo mejor... De lo mejor y lo dejaron morir. No tengo ni idea. Nunca lo probé. Y si lo probé, no me acuerdo. Si lo probé, no me acuerdo. Estoy acercando demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, qué lindo. Vale. Voy a tirarme esto por si acaso, que luego me quitan... Me pongo la tarjeta, se me olvida que estoy a un toque y la liamos. ¿En online no hay una comunidad? Pues nunca llegué a jugarlo, tío. Y si lo jugué es que no me acuerdo. No me acuerdo, tío. Fue hace mucho tiempo. ¿Motivo para volver a jugar entonces al Metal Gear 4 y probar el online? Pues primero el 2 y el 3 y... Pero sí. O sea, ¿pero han revivido en online lo que dice la comunidad esta o qué? Sé que los Metal Gear son muy queridos y con razón por la comunidad. Ah, pero no sabía yo que ni que tenía multijugador el 4 ni que... Ni que estaba todavía... Por ahí jugable. Así que habrá que probar eso, eh. Habrá que probarse eso. Vale, estamos en menos 15. Vale. Para hoy el objetivo era hacer... Menos 13, menos 14 para aumentar un puesto. Porque... Soy antepreúntimo en mi primer run con un tiempo bastante mierder y... Y el siguiente me sacaba como 13, 14 minutos. Así que con el tiempo que llevo, pues... Ya me he mojado un poco. Aparte me ha salido el Boba Skip a la primera, que está jodido. Está jodido. Vale, ahora sí que sí, Vulcan Raven. Y vamos a hacer el 09, la invencibilidad. Así que... No va a ser un desafío. Ojo, ese botillo para el Megaman X6. Nos estoy sumando al día, pero como... Eres el único que vota, pues no hay lista. Me cagamos. Vale. 09. Ya... Soy... Invulnerable. Así que... Mierda. Ah, ¿cómo era? 5... 4... 4. Con 7 balas me da. Si fallo balas igual no. Nah, creo que no me da. Me pillo a Stingers... No, no, me da. ¿Por qué pillo tan poco Nikita? He pillado muy poco Nikita. Quizás si no hubiera fallado el tiro que falló. Si no hubiera fallado el tiro que había fallado, lo hubiera hecho más rápido. Menos 15.56. ¿Por qué era simulable? Porque he hecho un glitch. He manipulado el juego para... Para ser invulnerable. O sea, me he vuelto inmortal... Aprovechando un fallo del juego. Al igual que... No sé si te ha fijado antes que estaba... Out of bounds. O sea, me he metido... Fuera de los límites del juego para pasar más rápido las zonas. Lo he hecho como 4 o 5 veces en el juego. Atentos porque... Se viene Metal Gear. La primera vez que lo vemos en el juego. Y creo que... No he triggerado las 10 alertas. O sí. Hice 6 alertas al principio. Muy mal tiene que haberse medado para no haber hecho las 10, ¿no? Yo creo que sí que hemos hecho las 10. Pero no sé. Al principio del juego Blaze, que no has estado, he hecho... Un montón de out of bounds para... De hecho, he hecho... También después del Hine he hecho uno. No sé si se lo has visto, pero... Me he metido... Me he metido a... Con un... Con un glitch a... Fuera de los límites para ir directamente a Sniper Wolf sin... Hacer todo el ascensor y demás. Me he saltado la mitad del juego. Prácticamente. Me he saltado un montón del juego. Ahora bien. Si lo he hecho bien, la llave debería estar abajo. Si lo he hecho mal, voy a tener que dar vueltas como gilipollas. Hasta que... Yo que sé. Hay veces que aparece. Yo creo que la rata la suelta o algo así. Y... Y aparece ahí. Si no, creo que aquí hay un soldado. Voy a intentar hacer... Me... Como muchos, si me faltan... No, no estaba aquí. Si me faltan, me faltan dos alertas. Así que... Aquí que hay un soldado... Creo que había un soldado por aquí. Voy a hacer una alerta. Ahí está. Joder. Vamos a hacer una alerta más. Y aquí ya debería estar colocada la... Decidida la posición de la tarjeta. Mmm... Muy mal se me tiene que haber dado para no llevar 10. Se me ha olvidado contarlo. Nos falta Después Run de Mega Man. Pues... Creo que jamás haré Después Run de Mega Man. Pero... Si te checas la lista... Hay una nueva mecánica por la cual... Puedes hacer... Que lo intentes... Bueno, a ver... No, si lo canjeas es para hacerlo. Pero sería un dolor de pelotas increíble... El Runear a los Mega Man. Los Mega Man son los juegos más difíciles que después Runear. Hay en la lista... Una nueva mecánica por la cual... Con 200 votos... Totales... A... Me aprendo el Spirran del juego. No hay gol de los Mega Man. Sería... Sería un tremendo dolor de pelotas... Hacerme un Mega Man. Pero oye... Si llega a los 200 votos... Yo... Lo intento y lo hago. Otra cosa es que... Que me salga muy bien. Pero si llega a eso a los 200 votos... Yo lo hago. Sugerencia... Oh, el Round of Love. Pues no es mala sugerencia... La Palki... Vale, tenía las 10... Y me ha tocado en el mejor RNG posible... La... Mierda, sube. Esa es la posición número 6... Tengo entendido. Así que... Me ha tocado buen RNG de... De la Palki... De puta madre. Voy a salvar tiempo. Estamos en menos 18... A ver cuánto tiempo salvo. Sí, 2 minutos. No tengo nada. No está mal. No está mal. Y ahora... Si nada acabo... En la pelea contra Metal Gear... Voy a salvar tiempo. Porque... La otra vez me morí... Y perdí... Yo que sé... 3 o 4 minutos también. Así que puedo hacer... 20 minutillos de privis. No está mal. ¿Pasar el segundo RNG? Está bien. Está bien. Es que me ha salido el Boba a la primera. Eso... Eso ha sido demasiado. El Boba a la primera. No está... Aquí. El Boba a la primera ha sido demasiado. Vale, bien. ¿Quieres mover... Snake? Joder... Me se movía el carro. Vale, ahora tenemos que... Congelar la tarjeta por 61 segundos... Y luego calentarla por 62 segundos. Así que tenemos que volver... A donde Vulcan Raven... Y luego al principio del CD... A calentar la llave. Que es... Puta su puerta. El Castlevania Rondo Blood. Ah, por cierto... No me refería a eso con lo de... Bueno... Sí, vale. Lo de las sugerencias... Ya lo viste antes, creo. O sea, si por ejemplo quieres que rune el Megaman X6... Ah... Que lleva como 80 botillos... Más o menos... Con 120 botones más canjeo... Ah... Me va a prender el speedrun. Otra cosa es que... Lo puedo hacer porque los... Por ejemplo... El speedrun del Megaman X5... No... El boss final es demasiado. O sea... El boss final es una movida. Tendría que practicar hasta el... Puto extremo. Por cierto, aquí me voy a chutar una. Que no me fío. Exactamente. Aquí no sé cómo lo hace el World Record... Que le he estado echando un ojo. Pero no triggería ni una. No sé... Y... No lo hace con un 0,9. Así que no sé cómo lo hace. Vale. A... Simplemente quedarme aquí. 61 segundos. Un 52... Hasta... El... Este... Eh... 53 del... El 2 este. Tenemos Stinger... ¿Había más Stinger por aquí para pillar? Me vendría bien pillar más Stinger. O sea, el 52... 53. Son 61 segundos y cuando lo miréis ya era tarde. Debería haber más Stinger por aquí. Creo que fue lo que pillé antes. Aquí tengo que esperar 61 segundos. A que se congela la tarjeta. Aún no que no matas a la tarjeta de... No, no lo mató. No, eh... No lo... No lo he vuelto a intentar porque era una tocada de pelotaje flipas. O sea... Además gasté el... Gasté el... La recarga de... De vida. Y eh... Hasta el World Record gasta la recarga de vida en el boss final. Así que si la recarga de vida es que no puedo hacerlo. Se ve muy mal la cama ahora, ¿no? Como... Se ha ido prácticamente... Bueno, todavía queda mucho sol, pero se ha ido bastante. No sé si se ve demasiado bien. Aparte... Vaya pita que tengo su puta nombre. 53... 54... Debería estar... No lo voy ni a checar. Perdón. Bueno, sí. Lo voy a checar. Vale, está congelado. Ah... Problemas de confianza y tal, pero por si acaso. He perdido dos segundos por checar la tarjeta. No me fiaba de... De mí mismo. Pero ya está congelada, así que volvemos. Metemos la llave y luego volvemos al principio del CD2 a calentar la llave. Y como no me acuerdo específicamente de lo que había que hacer... Porque había que hacer una autopons y luego volver por el ascensor y demás... Ah... No lo voy a hacer directamente. O sea, me voy a quedar en la puerta y a tomar la oportunidad de que se caliente la llave normal. Tengo que mirar... Tengo que checarme otra vez algunas cosillas del rank que se me ha medio olvidado. Vale. Para superar al colega, a Ward, debería estar haciendo 1-11. Y ya estoy en 1-4 y me falta toda la parte final, aparte de calentar la llave. Así que todavía estoy lejos. Todavía estoy lejos. Pero bueno, bastante más rápido que... Ok. Bastante más rápido que... Que el primer tramo, al menos. Me van a matar. Me llevo la pal en la mano o no. Ahora sí. What? No, estoy muerto. Ah... Dime que aparezco desde aquí. Fuck. Ah... Pero si va a la pal, ¿por qué? Ah, porque... Tenía que acercarme aquí, eh. Era la congelada y me he ido a por la... Joder, ah... Espera. Vale, pues estoy perdiendo un huevo de tiempo aquí. Más de 20 segundos. Más de 30. Dime que tengo la tarjeta congelada. Vale. Ah, Slash. Joder, estoy gilipollas. Ah... Estoy gilipollas, macho. Me he liado. Perdió un minuto entero. Ah, por gilipollas. Es la del centro. Lo que no se ha perdido es a tigre. A mí se ha pasado cerca, tío. Estoy... Es un enorme macho. Vaya minutazo... Perdió de... Forma tontísima. Y casi me pillan otra vez, eh. Vaya minutazo más tonto. Vaya minutazo más tonto. Vaya minutazo más tonto. Ya ando jugando el Mega Man X Die... No me suena. De... Módil, que es una basura, pero... Ah... Pues por ser fan de Mega Man uno más... He jugado por... Ah... Pues yo... O sea, yo he jugado... Tres Mega Manes. El dos. Casi hasta el final. El dos. El cinco. Me falta el buff final. Y el seis. Lo poquito que... Que lo he jugado los tres días que gano. Ah... Me faltan por descubrir como... Treinta juegos de Mega Man. Por lo menos. Fácil. Fácil me faltan. Y... Quizá me estoy quedando hasta corto. Porque... Solo los X son nueve. Si no recuerdo mal. Los clásicos son como otros nueve o diez. Ah... Versiones de DS. Versiones de... Yo qué sé, tío. La de Nintendo 64. La de Gamecube. Que se la estuve viendo jugar a un colega negro. No estoy... No es por aquí, tío. Vamos a estar un poco atento. Ah... Si será por Mega Manes, tío. Será por Mega Manes. Vale. Tenemos que volver con el CD2. He perdido un minutazo haciendo el... El absoluto... Subnormal. He perdido más de un minuto negro. Ah... Esto es triste. Pero bueno. Igual está en dieciocho minutos de vivir. Yo qué sé. Ah... Es que va así. Vamos a ver si puedo hacer a más de veinticuatro. Y... Superar algunos puestos. Parece que son un novato... Un novato de mierda. Así que errores como esos de mierda. Pues van a pasar. Ahora... Para mí... Lo más aburrido del juego. Que es... Estos dos ascensores ida. Y estos dos ascensores vueltas. Sin nada que hacer. Se los podrían haber saltado o algo. En plan... Empieza el ascensor y... Que salga hasta arriba gritando. Porque la espera no... Supongo que... Para llamar por el code y demás. Pero no tiene mucho sentido. El día que acabes X6. Tocará cansearte X7. Juegarlo. Puff. Ah... El día que acabes X6. Ah... Tenemos nietos y... Y estamos muertos. Y mis nietos dirán... Su puta madre. ¿Quién me ha canseado esto? Ah... Y... Y se suicidarán. Y será el fin de... De una... Estirpe. De los Vega. Que te fue bien... Otacón... Ah, no. De... McDonald Miller. Master. AKA... Spoiler. Liquid Snake. Puto ascensor. Que collazo de ascensor. Y quedan tres más. Después de los ascensores... Es... Ya final del juego. Así que... Ah... Me empiezan a disparar... Justo antes de... Si quiera de... De haber salido de ahí. Vale, listo. Perdí un puto minutuzo. Mira que me jode, tío. Ah... Porque en el... En Metal Gear... Ah... Como me morí la otra vez... Voy a... Voy a salvar unos cuantos minutos más. O sea... Haber estado... De puta madre. No vale. Palma. Estoy perdiendo tiempo... Porque esto no sube. Mientras estoy en el menor. Pero bueno. Por si acaso. Me gustaría mirar... Cuanta munición tengo de... Mierda. Me he equipado el Nikita en vez del Stinger. ¿O me he equipado el Stinger? No, me voy a equipar el Stinger. Pero no me da tiempo a mirar la munición. Y ahora pierdo tiempo si lo hago. Aunque creo que lo voy a tener equipado... A ver... No, no lo tengo equipado. Nice. Espera, pero... No, se salió por aquí. Estoy tonto. Por aquí. Ahora sé que ellos hacen alguna cosa rara. 61 segundos. 1,8, 54 hasta 1,9, 55. Sé que ellos hacen una... Hacen el Clash de 09. Y se van a tomar por culo. Creo que lo que hacen es pillar más balas de Stinger. Ah... Yo no me acuerdo. Así que yo lo voy a hacer normal. Porque sé que luego me caigo y pierdo tiempo. Así que aquí ya está 54. De chill. Mi colega acaba en un 11. A mí todavía me quedan... Los liquids finales. Y... Y toda su puta madre. Y volver. Pero bueno. Va... Va un poquito más rápido que el rara anterior. Así que... Vamos a tener PB. Lo que mejor es que va a ser un PB. Que lo voy a subir al Youtube. Y voy a estar aquí con la camiseta de tirantes. Esta guarda. Sin el croma. Con esta... Mofeta muerta en la puta cabeza. Pero bueno. Da igual. PB es PB. 44, 45, 10 segundos más. Me voy a asegurar de que la pal esté caliente. O sea. Yo todavía no me fío ni siquiera de mí mismo. 54. Pal caliente. Calentísima está la pal. Va adentro. Y eso es un Golden de cuánto tiempo? A ver. 25. Unos 30 segundos. Ah, porque me he morido a veces haciendo el Crouch09. El Out of Bounds. Y cayéndome por el borde. Así que 30 segundos de una chorrada. Por un minuto de otra chorrada de antes. Ya solo queda volver por los dos putos ascensores y perder todo el tiempo. ¿Qué cojones estoy tirando aquí? Ha sanado la cosa rota. Pero no sale. Me la tengo falla. El día que acabe X6 estamos todos mordos, tío. Dime que... Bueno. Sí. Dime que el boss de X5 es más difícil... El boss final es más difícil que el de X6. Porque si es más difícil que el de X6... Ah... Igual me muerdo la lengua para que no me canses más X6. En plan... Estoy muerto. No puedo jugar al X6. Sorry, tío. Que lo juegue... Yo qué sé. Ah... Regalo el canal. O algo. Que lo juegue su puto madre. Es que... O sea... Es una mezcla de que... Son súper divertidos los megamanes. Pero para hacerlos en stream que yo... Es como... A mí me gusta ir fluido y ser todo bueno. Y decir... O sea... Soy todo bueno. No sé qué. Que aquí en este round doy pena. Pero es mi segundo round. Yo qué sé. Ah... Con los megamanes... Me hincho a morir, 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 morir. Y es como... A su puta madre. Que es lo normal. Porque... Si no sería una puta mierda juego. Sería muy fácil. Pero es como más para jugar offline. No para jugar a... Off stream, perdón. No para jugar en stream y estar ahí... Muriendo y muriendo y muriendo. Pero bueno, eh. Oye. Llegué al final del X5... Por mi polla. Y eso sí. El... Lo que es el boss final es una fumada. Es que es una puta fumada. O sea... No hubo huevos a hacérmelo en stream. Y off stream... What the fuck que me estoy haciendo? Off stream... Tampoco hay huevos ahora mismo. O sea... A ver los silos, pero... Es que es demasiado tiempo el que me iba a tirar ahí. Me iba a tirar toda una puta cámara. Solo para... Para matar al puto boss final. Y me iba a rentar... Medio vídeo. Que ahora mismo... Prácticamente casi son los juegos para YouTube. Porque... Fuera de stream no... No tengo nada de tiempo. Gato, cabrón. Todavía no. Gato. Gato, espera un momento. ¿Te has analizado? ¿Qué hora es? ¿Es a las 8.40? Ha venido media hora antes. Gato... Es que luego me... Como no le hago caso porque... No puedo ni siquiera... Tener una mano disponible. Pues luego... Se pone triste el gato porque se piensa que lo estoy ignorando. Y grita aún más. Gato, cabrón. Yo creo que quiere agua cuando grita así. Y en este juego no sé si se puede pausar. Bueno... Delitos de gato... De fondo, como siempre. Es lo que hay. Gato, cojón, cojito. Ahora te doy agua. Me quedan... 10 minutos de run, como mucho. Sí, yo creo que en 10 minutos ellos se han sacado. Gato, espérate 10 minutos. Cabrón. Me hacéis más sordo, no me oyes. No me estás. A ver si me lo ha liado. No tengo la pal... Mete la pal... Snake. Qué puto retrasado mental, Snake. Métela aunque sea de espaldas, cabrazo. ¿Esto era así? Ah, sí, tengo que llamar al autocón, creo. Es que ni me acuerdo. Sí, tengo que llamar al autocón y ahora me abro la puerta. ¿Hola? Me voy a acojonar en cuanto veis que esto. Ahora sé que tenía tiempo para que... Vale, se ha calmado. ¡Abreme la puerta, autocón! Vale, se viene boss rush final. Eh, pero sal. Se viene... Boss rush final. Y liquid con... No sé qué. Tres pasitos... Stinger... No, espera. Todavía no. Ahora. Eh... Vale, eh, ¿con qué botón era? Bueno, sí. Se me había olvidado hacer la manipulación para ser invencible. Ahora soy invencible. ¿Cómo matar a Metal Gear? Pues... siendo invencible. O sea... Te podrías matar a puños que... Tardaría igual 100 años, pero... Lo mato igual. Porque soy invencible. Lo puso dentro. Casi a... El señor. ¡Grey Fox! ¡En frente de ti! Puedo finalmente morir. Después de Sansibar, Pues no... Te he quedado. He tomado la batalla, no. Gracias... Les voy a hacer. ¡No puedo hacerlo hacerlo! ¡Puedo morir! Como la shadow en el mundo de la luz, pero de pronto, de pronto, finalmente se va a pasar. Soy inmortal, ¿cuánto tiempo queda? 18.44, a ver cuántos minutos salvo. Soy inmortal, me comes la polla, me da igual tus misiles. Soy inmortal, me siga todo. Creo que no tenía que haber pillado el último pack de Stingers, me sabrá. ¿Hola? 21.37... oh, pues solo he salvado dos minutos. Creía que me iba a salvar bastante más. A ver ahora en el combate, a puños. Gracias a Fod... Se me olvida que tengo que saltar ese juego. Con la X en vez de con esta. No ha traje un juego. Me tienen que sobra el tiempo, eh. ¿Me tienen que sobrar el tiempo, eh? A su lado, bien. ¡Cállate, Likus, cabrón, que no me he quitado el tiempo! ¡Ya, cállate, Likus! ¡Cállate, Likus! ¡Cállate, snake! ¡Viva! ¡No me sale, tío! ¡No me sale! ¡Ah! Pues ya le he metado de tres en tres, porque no me sale. Bueno, algo he hecho. Algo he hecho. ¿Por qué lo haces al revés? ¡No! 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 ¡Qué malo que salí, macho! ¡No! ¡Ah! Voy a palmar el combate. No me va a quedar tiempo. Lo estoy haciendo muy mal. Lo estoy haciendo muy mal. No, sube, 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 Likus. Joder. No me queda tiempo. No quiero repetir esto. No quiero repetir esto. Vamos, coño. Nada, lo voy a tener que repetir. No me queda tiempo. Y lo tengo que tirar ahora. No me queda tiempo. ¡Veinticinco treinta y tres! Se ha salvado cuatro minutos ahí. ¡What the fuck! Yo creía que... 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 Vale, pues voy a superar algún puesto. Sí, acabo así. Mierda. ¡Mierda! ¡No he puesto! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, vamos! O sea, soy el otro Otacón, coño. ¡Arráncalo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! Siempre digo lo mismo. ¡No, coño! Pero sube. Sube, payaso. No te pongas a estrangular, gente. Tengo que abrir esto, ¿no? Vale, ahí he perdido tiempo. Vale. Ojo, no puedo beber agua ahora, T-Rex. Muy buenas, tío. Uh-oh, Snake. Es un checkpoint. Aquí hay un... Aquí hay un... Cuando venía... Pues se apunta a T-Rex. Tengo que aclarar un camino. ¡Buen trabajo, Snake! ¡Vamos! Eso es lo máximo que puedo hacer ahora. Está quitando mucha vida. Qué mal. Voy a hacer el pibido de 25 minutos. No tengo mucha vida. No tengo mucha vida. No tengo mucha vida. Así que no puedo dejar que me dañe. Justo hablo. No, coño. Estoy empanado, joder. Me mata. Me mata. Que me mata. Me mata. Me mata. Vale, ya está. He perdido cuánto? ¿Cuánto tiempo he perdido? 5, 6, 5 segunditos. Se viene pibido de 25 minutos y medio. 1,22. Me acerco a War bastante. Bueno, me faltan 11 minutos todavía. Pero sé de dónde sacar un minuto entero que le he liado. Un par de minutos. No sé. Next. Pibido de 25 minutos y 20 segundos. 1,22, 0, 9. Pues no está mal. Es un pibido. Yo que sé. Mi primer pibido era una basura. Era penúltimo en la tabla. Una hora cuarenta y siete. Ahora hemos mejorado 25 minutos de golpe. Entre un run y otro. Y ahora sí que le puedo hacer caso al gato. No he practicado entre un run y otro nada. Simplemente he cogido, he hecho este run. Y he sido 25 minutos mejor sin practicar. También es que he hecho boba skip a la primera. O sea, bueno. Eso me ha salvado bastante tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina